Sabemos que esta persona fue encontrada en inmediaciones de la vereda San Francisco, que es jurisdicción del municipio de Yondó, que se dedicaba a la minería. La noticia que vimos en Enlace 10, la viuda fue la que denunció el hecho. Aquí en Barranca Bermeja y en la región ocurren muchas cosas que las autoridades no están enteradas, o hacen caso omiso o se hacen que no se enteran. Aquí en Barranca Bermeja, el año pasado ocurrieron hechos graves, como el atentado a varios jóvenes en la Comuna 3 y mediaciones de la invasión de fertilizantes, donde ellos dicen que no hubo nada y hubo un tiroteo contra unos jóvenes consumidores. Casos como ese que dimos a denunciar en nuestro informe el año pasado, en noviembre, y que lo dimos a conocer a la policía. Lo que hay es que investigar, que es el papel de las autoridades, más de la policía, de la SIJIN, el CTI, investigar a ver qué está pasando con los líderes comunales y qué pasa con las comunidades en los barrios.